Hola, de nuevo contigo la cocina de Pitagorín. Hoy vamos a hacer, hemos hecho, un poco de calabacín rebozado con tempura. Muy crujiente y muy rico para acompañar con cualquier plato, carne, pescado, el que sea. O solo, simplemente solo. A ver si te gusta. Bueno, pues aquí tenemos todos los ingredientes. Tenemos gaseosa, puede ser también cerveza o agua con gas. Cualquier líquido que tenga gasificante, que tenga pompas. Un poco de levadura, levadura química. Una cucharadita rasa. Nada más. Un poco de majado. Esto es muy sencillo. Es ajo, perejil y un poco de aceite de oliva. Nada más. Si quieres, lo puedes ver en el enlace como yo lo hago. Un poco de harina. Exactamente 40 gramos. Un poco de maiz, maicena, harina de maíz. Esto tiene unos 35-40 gramos. Siempre un poco menos de harina de maíz que de harina normal. Un huevo, un huevo que haremos batido para rebozarlo. Y el plato estrella, un calabacín. Con todo esto, sacaremos un rebozado de calabacín muy crujiente. Bueno, pues empezamos. Lo primero que vamos a hacer es la mezcla para el rebozado. Vamos a echarle la harina. La maicena. Un poco de sal. Y la levadura. Le damos vueltas a todo esto. Y le echamos un par de cucharadas del majado. Si no lo tenéis, no pasa nada. Le da mejor sabor, pero esto, si no lo pones, no tiene mayor importancia. Y el huevo. Lo damos vueltas y lo mezclamos. Lo que hemos mezclado y hecho como una bola, le echamos la gaseosa. Nos tiene que quedar una mezcla líquida, pero un tanto espesa, para que quede bien en el rebozado. No necesita mucho, ya veréis. Debe quedar así, quizás un poco más espeso, pero bueno, está bien. Si os quedáis, si os pasáis un poco de líquido, le echáis un poco más de harina normal y listo. Esto lo dejamos reposando como unos 15 minutos, el tiempo que nos va a ocupar el preparar el calabacín y escaldarlo un poco. Aquí tengo preparada la mitad, el calabacín lo he partido en dos y ahora este otro vamos a ponerle. Le hacemos primero una pequeña base, para que no se nos gire y no nos cortemos. Esta primera la desechamos. Y luego después, cortamos el resto en trocitos. Como de medio centímetro. Cociendo borbotones, le vamos a echar un poquito de sal, para que lo coja también el calabacín. Y lo tendremos aquí como un minuto, no más. No hace falta más, es solamente quitarles ese empujón que tiene tan duro y es la rigidez. Y para poderlo hacer y que esté más suave. En el momento que empiece a hervir, un minuto. Y listo. Pues ya lo tengo aquí hecho, el escaldado. Lo he puesto en este trapo para que se secara. Y ahora tenemos aquí, pues, la tempura. La tempura que hemos dejado reposar ese tiempo que hemos dicho. Y que ya la tenemos aquí lista. Lo que voy a hacer, es echarle un poquito de pimienta. Que no le vendrá mal. Bueno, suficiente. Y ahora, a rebozarlo. El aceite ya lo tengo caliente. Y voy a echar un par de ellas, solamente para no equivocarme. A ver si está caliente. Sí, ya lo tenemos. A por ello. Bueno, pues así las iremos friendo todas. Aquí lo tienes. Calabacín rebozado. Calabacín rebozado. Es algo que es para probarlo. Está muy rico y además puede acompañar muy bien con cualquier plato. O solo también. Vamos a ver cómo queda para que lo veas. Aquí lo tienes. Bueno, pues, nada. Ya sabes lo de siempre. Si te gusta, le das a me gusta. Y no te pierdas nuestros vídeos. Que son cada día distintos. Buen provecho. Y hasta pronto. ¡Gracias!